Muy buenas a todos cadetes, les habla Tio Sam y hoy venimos con un video explicativo sobre el Jutsu Clones de Sombra, técnica característica de Naruto Uzumaki. Pero antes que nada les invito a darle un pulgar arriba al video y a suscribirse al canal. Sin nada más que decir, comenzamos. Hay una pequeña confusión alrededor de los Jutsus que aparecen o se mencionan en toda la obra de Naruto. Y es que entre errores de traducción y de doblaje, sumados a algunos errores de continuidad del mismo Masashi Kishimoto, autor del manga, nos hacen pasar un rato rascándonos la cabeza en algunas situaciones. Recordemos que comúnmente al comienzo de las obras escritas en forma de capítulos, sean libros, series televisivas o en este caso anime y manga, muchas veces no se tienen muchos sistemas o conceptos definidos totalmente. Y por eso de repente hay confusiones masivas entre los aficionados. En el caso de Naruto, existen una gran cantidad como el por qué si Naruto reprobó tres veces el examen final para convertirse en Genin, sigue siendo el segundo ninja más joven de su generación después de Hinata. O por qué otros que tampoco podían hacer el Jutsu de clonación como Gai y Rock Lee, si pudieron superar el examen. Se supone que este Jutsu era el que prepedían a Naruto y por el que siempre reprobaba. Pero bueno, todos estos temas serán tocados en su respectivo tiempo. Lo que hoy trataremos de resolver es la duda de si el Jutsu Clones de Sombra tiene algo que ver con el Jutsu de clonación del examen final en la academia. Y si realmente como tal es un Jutsu prohibido, digno de estar en el pergamino que pertenecía al tercer Hokage. Comenzaremos diciendo que en primera, el Jutsu de clonación entra en una categoría de Jutsus de bajo rango, que dentro del manga se clasifican en seis partes. Estos se clasifican desde la letra E hasta la S, según su nivel de dificultad. Siendo los de rango E, Jutsus básicos enseñados en la academia, que están basados en técnicas ninjas reales. Pasando por Jutsus de rango B, A y S, que son la mayoría enseñados o aprendidos, o a veces creados, por ninjas de alto rango. Siendo el Jutsu de clonación uno de rango E, junto al Jutsu de sustitución y el de transformación. Se puede decir que son ninjutsus fáciles de realizar. En el caso del Jutsu de clonación o de réplicas, es una técnica basada en la proyección del chakra, para generar imágenes residuales, como si un holograma se tratase. Y si bien es un Jutsu básico, se requiere de un control del chakra bastante específico. Sin embargo, este Jutsu no representa utilidad ante los Jutsus como el Sharingan o el Byakugan, capaces de observar las redes del chakra que recorren al cuerpo, así como sus cambios de flujo. Además, al ser imágenes holográficas, son incapaces de producir algún tipo de daño y solo sirven para desorientar al enemigo, siendo inútiles ante ninjas experimentados, ya que por lo tanto no generan sombra, ruidos ni ningún tipo de sensación táctil. Así que podemos decir que en definitiva, no tiene relación alguna con el resto de técnicas de clonación que hemos visto a lo largo de la serie. Y esta confusión se daba porque en más de un capítulo, Naruto decía que es la técnica que le hacía reprobar exámenes, cuando alguien señalaba que esa era su técnica insignia. El Jutsu clon de sombra y sus homólogos de otras aldeas, como el Jutsu clon de agua, el clon de arena o el clon de roca, pertenecen a un rango de clasificación B, en dificultad. Y hemos visto aún a más de una ocasión donde diversos personajes los utilizan de forma ingeniosa. El principio de estos clones es dividir el chakra del ninja en partes iguales, a todos los clones que este hace. Esto permite que los clones tengan una constitución sólida y puedan hacer y recibir daño, y son imposibles de identificar del original debido a la división de chakra de estos, por lo que son inmunes a ser identificados por los Jutsus. Sin embargo, su peligro radica en la división de chakra, que esta puede ser peligrosa si no se tiene un control del chakra en sí, ya que podría dejar sin energías al usuario de la técnica y por lo tanto sus clones también desaparecerían. Es por esto que es un Jutsu que no se enseña en la academia para evitar posibles daños a la red de chakra de los alumnos, al recibir una carga considerable de agotamiento que puede llevar hasta la muerte misma. A pesar de esto, el Jutsu Clones de Sombra no es un Jutsu prohibido, pero sí una técnica de avanzado nivel que se debe usar con cuidado. El verdadero Jutsu prohibido es el Jutsu Multiclones de Sombra. El Tayukage Bunshin no Jutsu le permite al usuario generar más de 5 clones. Se explica a lo largo de la serie que hay muchos ninjas capaces de hacer entre 3 y 7 clones, pero que el uso de un mayor número de estos puede ocasionar una pérdida masiva de chakra, que de nuevo, de no tener un suficiente suministro de energía, puede llevar al ninja a sufrir desde desmayos hasta la muerte misma, debido a que entre más dividida esté tu energía, el porcentaje en el cuerpo real se va reduciendo a un límite peligroso. De manera más matemática, podríamos ejemplificar que un Shinobi normal tiene 200 unidades de chakra durante un combate, y éste necesita 20 unidades de chakra para seguir sus funciones naturales. Así que al dividir el chakra en 4 clones, además del usuario original, éste se queda justo con la cantidad que le permitirá seguir en combate, o al menos retirarse del mismo, pero así éste divide ese chakra en 6 clones, lo dejará con menor energía de la que necesita para mantenerse físicamente estable. Es por esto que solo usuarios con grandes reservas de chakra pueden practicar o utilizar más este tipo de Jutsu sin percibir efectos inmediatos. Sin embargo, del otro lado también es una técnica prohibida, debido a su uso a la hora de infiltrar algún cuartel o aldea enemigo, ya que este Jutsu le permite al usuario crear múltiples copias que pueden estar en diferentes sitios al mismo tiempo, uniendo información sin ningún tipo de riesgo, ya que con un dominio correcto, el usuario puede estar lo suficientemente lejos como para evitar ser sorprendido, y los clones pueden desaparecer a voluntad una vez cumplida su misión, y al momento de desaparecer, esta información regresa al portador sin ninguna modificación, ya que es como si él mismo hubiera estado personalmente allí. El creador del Kagebunshin, como de la versión masiva del mismo Jutsu, fue el segundo Hokage, Tobirama Senju, hermano a su vez del primer Hokage, Hashirama Senju. Tobirama, a diferencia de su hermano, poseía una inteligencia estratégica y una habilidad específica de su control del chakra, lo que le permitió desarrollar Jutsus de diferentes índoles y a su vez de alto nivel, también como lo son el Hiraishin no Jutsu y el Edo Tensei, y si bien no sabemos si fue el mismo quien prohibió diversos de sus Jutsus, o si fue el alumno de él mismo, Hiruzen Sarotobi, el tercer Hokage, sabemos que están resguardados en un pergamino para evitar que estos se usen de forma inadecuada por alguien sin escrúpulos, pero peor aún, que estos puedan ser usados en contra de la misma aldea si un ninja espía llega a infiltrarse o si un desertor lo comparte con ninjas externos a la aldea de la hoja. Es por eso que numerosamente, tanto en el manga como en el anime, se dice que lo más preciado para una aldea son los cuerpos de su Shinobi, ya que muchas aldeas pueden robar los mismos y hacer algo parecido a la ingeniería inversa, para robar técnicas o al menos entenderlas mejor para repelerlas, algo por lo que muchas aldeas enemigas estarían dispuestas a lo que sea, con tal de mantener una posición estratégica más alta. Quedaría la pregunta de por qué Naruto pudo aprender en un par de horas el clon de sombra, y por otra parte no pudo aprender el Jutsu de clonación sencillo, siendo una técnica a tres niveles más abajo. La respuesta fácil es que Naruto ha demostrado ser un genio en la práctica, antes que en la teoría, y pareciera que en la academia se enseñan los Jutsus de forma más elemental y hablada que llevándolo constantemente a la práctica. Pero otra de las respuestas puede ser la diferencia en la naturaleza de los Jutsus mismos, siendo el Bunshin no Jutsu más relacionado con la proyección del chakra de forma ilusoria, y el Kagebunshin no Jutsu de división de chakra en partes equitativas, fuera sensorialmente más fácil de aprender para Naruto. Comparándolo con la vida real, se podría decir que es una razón parecida a la inteligencia corporal y la memoria muscular, donde a algunos les es más fácil adaptarse a ciertos esfuerzos físicos, como el ejercicio o el baile, al tener un entendimiento mayor sobre su cuerpo, y cómo utilizar este correctamente, lo que me parece una teoría mucho más lógica que le podríamos dar a por qué Naruto lo aprendió más fácil. Espero haber resuelto esta posible duda que ya había visto en algunas publicaciones de grupos y foros en internet, como mencioné antes, a veces errores en el doblaje latino o a la hora de subtitular, pueden hacer difícil la comprensión de algunos términos. Como saben, este es el tercer video del canal, y el primero de muchos que serán dedicados al universo de Naruto. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Espero que puedan seguir acompañándonos en esta aventura, que puedan compartirles este video a sus amigos, y que hayan disfrutado muchísimo del tema de esta semana. Recuerden que subimos videos todos los viernes, y sin nada más que decir me despido. Muchas gracias por todo, que disfruten su fin de semana. Matané. Matané.